Gracias a toda la plaza, gracias Alberto, gracias Cristina La alegría está volviendo y vuelven las políticas públicas Compañero, te piquete, cuando quieras, salúmpete Compañera, piquetera, cuando quieras, salí tijera Compañero, te piquete, cuando quieras, salúmpete Compañera, piquetela, cuando quieras, salí tijera Y se pinta, salí tijera, y se pinta ¡Viva Alberto, viva Cristina! ¡Al tijera! ¡Muchas gracias! Gracias a toda la plaza